Hola, en este video voy a resolver la siguiente ecuación que contiene una raíz cuadrada. Raíz de 2x menos 5 entre 2 es igual a 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver esta ecuación? En las ecuaciones lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la variable x. Entonces nosotros tenemos que despejar la x, es decir, la tenemos que dejar sola. Para eso tenemos que, primeramente este número que está en el denominador, el 2, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Como está dividiendo va a pasar multiplicando. Y va a quedar de la siguiente manera, raíz de 2x menos 5 es igual a 5 por 2. Sobreescribo, raíz de 2x menos 5 es igual a 5 por 2 que es 10. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer? A ver, este 5 que se está restando no lo podemos pasar al otro lado de la igualdad porque se encuentra dentro de la raíz. Si no estuviera esta raíz, nosotros pudiéramos este 5 que está aquí lo pasáramos al otro lado del signo, del signo igual. Pero como hay una raíz, esta cantidad se encuentra dentro de ella. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esta raíz cuadrada. ¿Cómo la podemos eliminar? Antes de eso voy a explicar aquí por qué al elevar una raíz al cuadrado se elimina la raíz. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la raíz de 4. La raíz de 4 es un número que multiplicarse por sí mismo es 4, entonces es 2. Porque 2 por 2 es 4. Si nosotros elevamos la raíz al cuadrado, cuando elevamos un número al cuadrado equivale a ese número multiplicarlo por sí mismo. Es decir, raíz al cuadrado de 4 es igual a raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 4. Entonces, ¿cuánto es raíz de 4? Raíz de 4 es 2. Aquí lo acabo de mencionar. Y raíz de 4 también es 2. ¿Cuánto es 2 por 2? Es 4. Entonces, cuando elevamos una raíz al cuadrado acabo de decir que se elimina la raíz y queda el puro número. Entonces aquí estoy comprobando que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Así que para poder eliminar una raíz, basta con elevarla al cuadrado. Entonces, la elevo al cuadrado, pero hay que poner atención en lo siguiente. No podemos dejarlo así nada más, porque si hacemos esto se va a alterar la ecuación. Entonces, para que no se altere al otro miembro, elevamos también al cuadrado. Y ya así, no se va a alterar esto. Entonces, ya que la eleve al cuadrado, se elimina la raíz y queda nada más 2x menos 5 es igual a 100. 10 al cuadrado es 100. Y ya que eliminé la raíz, ahora puedo, este 5, puedo pasar al otro lado la igualdad. Está restando, va a pasar sumando y va a quedar 100 más 5. 2x es igual a 105. Como les dije, tenemos que despejar la x, dejarla sola. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un 2 aquí que está multiplicando con la x. 2, x. Hay que recordar que cuando el número está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Aquí estaba dividiendo y pasa al otro lado multiplicando, y aquí está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo. Entonces queda x es igual a 105 entre 2. Y aquí no podemos sacar la media a este número. Entonces lo voy a dejar como 105 medios. Si sustituimos para comprobar, el valor de x es 105 medios. Se mete este 105 medios en la ecuación original. 105 entre 2 es 52.5. Si metemos ese número en la ecuación original, la sustituimos, nos tiene que, si nos da una igualdad, quiere decir que el resultado es correcto. Entonces voy a meter raíz de 2 que multiplica a x, es decir, x vale 52.5 menos 5 entre 2. Y es igual a 5. 2 por 52.5 es 105. Menos 5 entre 2 es igual a 5. 105 menos 5 es igual a 100 entre 2 es igual a 5. La raíz de 100 es 10 entre 2 es igual a 5. 10 entre 2 es 5. Y aquí estamos comprobando que, que al sustituir el valor de x nos da una igualdad. Y esta ecuación ha quedado resuelta. Y aquí estamos comprobando que el valor de x nos da una igualdad. Opaño 2 es igual a 100.